¡Hola! Hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, bien, cuéntame. Mi amor, ayer ríete está esperando tu primo. ¿Mi primo? Sí, tu primo. Sube. Hola. Ah, llegaste. Allá abajo está tu primo en el comedor esperando. Mira, yo te lo puedo explicar. Ah, ¿me lo puedes explicar? Sí, sí. Bien. No, 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 mira, yo te puedo explicar todo. Tranquilo. Tranquilo. No, 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 de verdad, espérate, espérate. Lux, mi amor, llegaste. ¿Tú eres el primo de Lux? No. ¿Tú no eres el primo de Lux? No, yo soy Noel, mucho gusto. ¿El novio de Lux? No. Yo soy el novio de Lux. Es desgraciado. Sí. No. Mi amor, ¿no te esperabas de lembrano? Bueno, me vine temprano siguiendo mis instintos. Mis instintos? Mi instinto de que estabas con alguien más. Mi amor, ¿por qué tú piensas eso? Mira, tú nunca limpias con un plato y mira el regadero, impecable Ay, bueno, ahora uno no puede pregarle un plato porque ya uno tiene un mamá Mira, además, tú nunca barres, nunca recoge un papel y mira el piso como está Y yo lo dejé todo sucio a propósito Ay, no puedo, yo todo lo hice por ti, practicaré todo en un mesito para regar ¿Vale? ¿Vale? Sí Amor, yo todo tóxico ahí pensando en que tú trabajas con una persona y todo sucio Ay, amiga, por aquí no está mi novio ¿Tu novio? No ¿No? ¿Para qué va a estar aquí? Bueno, no sé, él me dijo que iba a estar contigo y que para estudiar Estudiando, si nosotros salimos de vacaciones hace dos semanas ¿No? Ah, sí ¿Tú crees que me puedes traer un poquito de agua? Sí, vale, claro ¿Aló? Hola, amor ¿Dónde estás? Aquí, estudiando en casa de Estela ¿Ah, sí? Sí Ah, qué bueno Bueno, chao Chao Toma, amiga ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto Mira, ¿qué te parece si nos vamos a la discoteca? ¿Hoy? Sí Pedro y Fernando nos están esperando ¿Quieres ir? Claro, vámonos ¿De una vez? Ya, de una Si él puede, yo también También te tengo una buena noticia Pero a ver, comienza tú primero ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Un milagro? Es un regalo de Dios No, no, un milagro Es que justamente me acabo de realizar unos análisis Y salió que soy estéril No No puede ser A ver, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo tres meses de embarazo Pero, ¿cómo si nosotros estamos saliendo hace dos meses? Ya va O sea, no solo me engañaste Sino también quieres que me haga responsable el hijo de otra persona ¿Cómo me puedes estar diciendo esto a mí? ¡Shh! ¡Shh! ¡Bebé, no escuchen, no escuchen! Este hijo es de los dos Amor, amor, cálmate Vamos a hacer lo siguiente Tengamos ese hijo juntos ¿Te parece? Está bien, mi amor Vamos a tener el bebé ¡Oh! Amor, amor, cálmate Amor, forma, cálmate Gracias.